Y yo ya sé, los policiales de la iglesia están dictando lo que ya en que te puse la tima. ¡Las imágenes! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer si el sistema nervioso no se puede contener? En tu olor a incienso seguís sumergido y tus pies, y tus pies siguen nutridos en un ritmo lento. En otro mundo esta canción ya se va a la cintura. ¿Cómo can you say to me, yo, bolita? Crossing up a town, but you're picking on a trigger. Feeding on the girls like a people, chicas, chicas, small, problemecas, small, problemeca. Say, yo, me, what I got, don't you, don't consider me your brother no more. ¡Nadie! Kilogram, how do you figure that I don't wanna be good, bolita? No estás molesto, todo te viene bien. Canciones armoniosas rellenando tu pastel y te quejas. ¡Tres, dos, dos! Con grito moderado, pero yo te vi en la barba muy bien instalado. Horrible, ver que te afecta el altiplano cada vez más cerca. Sabemos bien que estás confundido no saber de qué, pero estás borrido del tiempo. El tiempo fue pasando en un sonrisa que así empieza y se fue dibujando. ¿Cómo se hace chupillo bolita? Fue chupillo bolita. Feeding on the girls like a people, chicas, chicas, small, problemecas, small, problemeca. Say, yo, me, what I got, don't you, don't consider me your brother no more. ¡Bas, man, kilogram, how do you figure that I don't wanna be good, bolita? ¡Bas, man, kilogram, how do you figure that I don't wanna be good, bolita! ¡Bas, man, kilogram, how do you figure that I don't wanna be good, bolita! ¡Bas, man, kilogram, how do you figure that I don't wanna be good, bolita!